¡Te he visto mermeladas igual a ti! ¿Te crees muy lista, eh? Bueno, eso ya lo veremos, muchachita. ¡Arrójate al suelo y rueda, Donnie! Ahí está. La criatura mitológica más peligrosa de todas. El unicornio. Cuando logre vencerlo en la batalla, las personas sabrán que mi hombre es un verdadero hombre. Que comience la cacería. Eso sí es digno de llamarse un hormiguero. ¡Basta! ¡Escuchen todos! Solo tenemos una hora antes de que empiece el concurso otoniano de la cacería de fresas. Aquellos que logren recolectar más fresas tendrán su foto en la nevera. ¡Gañadora! ¡En la nevera! Destino. Ya puedo ver mi nombre. ¡Dani! Te llamas Donnie. ¡Dani! Ah, sin ofender, viejo, pero ¿en verdad crees que tú puedas ganar? Está bien, Donnie Bonnie. Quizá no seas el mejor cazador de fresas, pero sigues siendo mi mejor amigo. ¡Gracias! ¿Hola? ¿Qué pasa, alcalde? ¿Un marisco gigante en saltadilla? ¡Descuide! ¡Vamos en camino! Donnie, ¿estarás bien sin nosotras? ¡Claro! Ustedes vayan. Mientras estaré practicando mis habilidades como cazador de fresas. La próxima vez que me vean, no se sorprendan si me veo como un verdadero cazador de fresas. ¡Andando, chicas! Muy bien, fresitas. No me agrada, ni tampoco yo a ustedes. Pero mi foto estará en esa nevera y no dejaré que nada me distraiga de... ¿Acaso me equivoco? ¿Eso es un churro? ¡Dame, dame, 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 dame! Aguarda, ¿es en serio? ¿Eso es todo? ¡Te atrapé con la primera trampa que puse! ¿Cuál trampa? Yo solo veo este delicioso churro. No te pareces en nada a la fotografía. ¡Hola! ¿Seguro que eres un unicornio? ¡Segurísimo! Aquí dice que los unicornios son increíblemente poderosos, expertos en camuflaje y capaces de rastrear a sus oponentes a largas distancias. No parece que hagas eso. ¡Ya lo sé! Me presento. Me llamo Donnie. D-O-N-N-I. Me encantan los churros y los amigos y mi color favorito es el azul. Eres tan patético. ¿No existe la gloria si lucho contra una criatura debilucha como tú? ¿Que nadie te enseñó a ser una máquina mitológica de pelea? Pues no lo creo. Espera, ¡eso es! Solo tengo que entrenarte para que puedas ser un oponente digno de ser derrotado por... ¡El maestro de los músculos, el niño hombre! Descuida, cuando termines mi entrenamiento, serás el comando más rudo de todo el mundo. ¿Comando? ¿Hablas de... un comando de fresas? ¿De eso? Eh... sí. ¡Sí, sí quiero! ¡Hablas de... un comando de fresas? ¡Sí! Se oye bien, su racha, que hay alguien que puede aprender. Repite la progresión otra vez. Crece la atención cuando hay más sudor. Y aguanta un poco, ya va mejor. ¡Qué fuerte abrazo verás! Y si un abrazo ves, sabrás que ha terminado. ¡Sí! ¡No lo crees!